La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Es maravilloso que estén aquí en Puerto Vallarta las reliquias del viato Juan Pablo II Por el motivo de que el Papa amó mucho a nuestro pueblo mexicano El mundo nos dio a conocer como el pueblo fiel Fiel a Cristo, fiel a la Iglesia, fiel al pueblo Fiel a la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Es muy interesante porque aquí en Puerto Vallarta no esperábamos esta visita Este tipo de situaciones como que se dan muy lejos de nosotros Y de pronto el lunes nos enteramos de que somos anfitriones Y de esta personalidad, de estas reliquias del Papa Juan Pablo II Algunos de nosotros hemos tenido oportunidad de verlo en su tumba en el Vaticano O en las ocasiones que vino a México Pero a Puerto Vallarta en vida nunca lo hizo Y es interesante como llega y entra en un programa como muy apretado Porque a las 5 de la mañana entra con nosotros Y se va de aquí a las 9 y media de la mañana Ese era el programa inicial Llegan o lo entregan Estamos recibiendolo Y nos dicen Lo van a tener con ustedes hasta las 12 del día De pic lo espera A las 12 A las 12 de ellos Lo esperaba Y entonces ellos se van a retrasar en su programa Y nosotros tenemos el privilegio De no haber sido considerados en un principio Y aparte de todo Que nos hayan dedicado más tiempo Alguien lleva a la gente a nosotros Y no somos nosotros Y concedemos Unidos con el gran fuego de Dios Convemos la gran familia Esperando la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Hola que tal Yo soy Charlie Romero Y bueno un saludo para la revista que hay Para mi Que es lo que me deja de experiencia La visita a las reliquias De nuestro Papa Juan Pablo II Nuestro Beato Me deja una satisfacción enorme Aquí de corazón Como católico Como persona fiel Es una experiencia maravillosa Jamás experimentada Y me lleva grato recuerdo Lo recuerdo en vida todavía Y es una experiencia que jamás voy a olvidar